Te has sido el rostro que Dios te abandonó, que Dios te abandonó. Te has sido el rostro que Dios te abandonó, que Dios te abandonó. ¿Cómo puede una madre no olvidar, a mi corazón se brindará? ¿Cómo puede una madre no olvidar, a mi corazón se brindará? Yo te sostengo, te ayudo y te abandonó. No te olvidaré, no te olvidaré, yo te sostengo, ayudo y te abandonó. ¿Cómo puede una madre no olvidar, a mi corazón se brindará? No te olvidaré, no te olvidaré, yo te sostengo, ayudo y te abandonó. Mi vida está en mis manos, mi vida está en mis manos, yo te sostengo, te ayudo y te abandonó. No te olvidaré, no te olvidaré, yo te sostengo, te ayudo y te abandonó. Yo te sostengo, yo te sostengo, te ayudo y te abandonó. ¿Cómo puede una madre no olvidar, a mi corazón se brindará, a mi corazón se brindará, a mi corazón se brindará. Yo te abandonó, a mi corazón se brindará, a mi corazón se brindará, a mi corazón se brindará. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.